Y hola a todos bienvenidos a un nuevo video del RumbleStars No estoy subiendo mucho el Fortnite porque no puedo ahora Estoy intentando subir algún video para no dejar solo el canal Y pues como no son del Fortnite, son del RumbleStars Comenzare a seguir trayendo videos del Fortnite Pero ahora estamos con el RumbleStars Bueno, vamos a abrir estos coferecitos que tengo por aquí abajo Primero vamos a abrir el de plata Vale Sangrijuelas y 6 señorlava Después vamos a abrir este de oro, a ver, vamos a ver Lo que tenemos Bueno, no mal cofrecito, ¿no? A ver si tengo alguna misión de este de... Mira, abre dos cofres, voy a gastar las 10 centitas Y lago Vale, genial, a ver, 6 cañón explosivo No, no, cañón explosivo, digo 6 cohetes explosivos, señorlava, imán Y de estos Vale, y el último cofrecito, el de oro Vale, no ha tocado ninguna superestrella en los cofrecitos Pero ahora tenemos este, a ver Unos gemitas que nunca vienen nada mal, algún cañonero Y dos sean iguales más Que nunca vienen nada bien para mí Entonces este es el mazo que voy a utilizar para jugar la partidita O las dos partiditas que van a ver en este vídeo Yo pienso que es un buen mazo La táctica de este mazo es matar al portero O quitarlo con el imán Y después ya Ir a por el gol Rápido con Panda o Tanuki Vamos a estar ¿Cómo se dice? Rotando Panda y Tanuki También tenemos la Shiba Vale Bombita por aquí para fastidiar Pandita para evitar el gol con el logo Y ahora vamos a poner a Tanuki para evitar el gol con el lobo Con el lobo Ay, 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 que mal me va la conexión Que mal me funciona No me deja ni tirar algo Vale, le quitamos al tigre Tiene al zorro como todos mis rivales Hacemos la bombita Vale, esta bombita yo creo que le mata al portero Genial Ahora vamos a tirar el pandita aquí rápido Y gol De esto va este mazo Igual perdemos la partida Es muy posible que me remonten Con, por ejemplo, este zorro De verdad Que mal me va la conexión No se puede jugar así Dios, 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 que mal va Que mal va, que mal va Vale, no me ha marcado, no me ha marcado Aún Vale, entonces Tiro esto Un genial motor Por aquí arriba Ah, me va a marcar No Pues ha marcado Globito Se lo defendemos Y Pequeta Luque Vale, si lo hemos tirado al general Motelo Zorro Que mal Zorro, zorro Esto por aquí Le afecta al zorro Genial Esto lo tira por arriba Tiramos el panda A ver si hay suerte No hay suerte Vale, tiramos al Shiba Para que no me meta Con esto de aquí Vale, entonces Vamos a tirar Ah, casi meto Un gol de suerte Así Ah, que feo Me va a marcar Claro que me marca Vale, a ver si aparece ya el portero Genial Pues yo diría que este partido No va muy bien Bueno, gol A ver, a ver si este partido Va ya cogiendo la formita Hacia mí Me va a meter Ah, que feo Pues, eh Yo creo que es un vídeo muy cortito Pero que por aquí lo vamos a ir terminando Hasta el siguiente vídeo Adiós